Buen día, Herminia, ¿qué tal? Saludos grandes para vos y para toda la gente de Rosario y la región. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que tenía otros temas, pero la realidad que estamos viviendo de inseguridad me lleva a realizarle la primera pregunta. Y he visto que el senador por el departamento castellano ha presentado un proyecto que no sé si ya van a tratar o no sobre emergencia en seguridad. Bueno, me gustaría conocer su opinión. A ver, cualquier tipo de iniciativa que mejore y le dé más herramientas legislativas a la gestión del gobierno es bienvenida, pero ya hay de alguna manera una ley de emergencia en materia de seguridad que se votó, apenas ingresó Perotti, que se votó para emergencia de seguridad, de salud. O sea, no sé si sobre eso quieren mejorar algo más. Nosotros estamos dispuestos a discutirlo, a darle el acompañamiento, pero la verdad que lo primero que tiene que tener el gobierno provincial me parece que es un plan de seguridad y convocar a la justicia también, a todos los sectores, cosa que no se viene haciendo, sería bueno eso. Pero estamos dispuestos a acompañar cualquier medida que sirva para mejorar el nivel de prevención de la seguridad pública en la provincia. Senador, venimos de una reciente elección en donde el tema de seguridad sobrevoló a todos los candidatos. Usted no fue candidato, pero digamos sí pertenece a un espacio que tuvo sus candidatos. Concretamente, ¿qué aportarían desde el espacio suyo? Sabemos que hay leyes en la legislatura que envió el Ejecutivo, bueno, no son tratadas. ¿Qué es la idea que tienen? Yo le voy a explicar, en mi opinión, por qué no fueron tratadas las leyes que envió el ministro Sainz. Sinceramente, son leyes basadas en un sistema que ha fracasado y que viene fracasando. La verdad que no creemos que con una postura, una política criminal basada en el garantismo, se puedan resolver cuestiones de seguridad. Y cada ministro que llega por ahí quiere reformar toda la policía de golpe y es una institución que necesita una conducción política, pero también tiene sus particularidades porque una fuerza de seguridad no es un espacio horizontal. Y eso es lo que le está faltando a la policía, más formación, más verticalidad, más control, más capacitación. Me parece que para tener más control sobre las ciudades, sobre los barrios, mejor equipados los patrulleros, no hace falta ninguna ley. Si hace falta votamos, pero en realidad son gestiones que tiene que hacer el propio gobierno con el presupuesto de la provincia. A mí se me pregunta qué haría falta y me parece más articulación entre justicia, fuerzas de seguridad provinciales, fuerzas de seguridad federales, más inversión en prevención del delito. Eso es lo que es la parte delictiva. Después están todas las cuestiones de las causales previas, son más sociales, pero yendo a lo que es lo delictivo, mayor coordinación. Bueno, existía hace un tiempo, en la época del Bonor Lifshitz, un espacio que más o menos funcionaba, que era una mesa de coordinación donde se sentaban todas las partes, justicia, fiscales, defensores, policías, autoridades políticas. Cuando lo señor Perotti eso no se reunió más, no se hizo más, y es una herramienta que sirve, pero no ahora, cuando las papas queman. Van a tener que hacerlo antes a esto. ¿Senador? Sí, eso me parece que es lo que estaría un poco también faltando en este momento en Santa Fe. Perfecto. Senador, hubo también un poco como respuestas, creo yo, a la, bueno, donde usted actuó como fiscal, ¿no? La distribución de SAIN. Los fiscales emitieron un documento la semana pasada, muy duro, entiendo yo, diciendo que cada vez que se intenta investigar a la política, la política reacciona. ¿Lo ha visto el documento? ¿Tiene opinión? Sí, lo ha visto, pero no está vinculado al caso SAIN ese documento. Ha vinculado a una presentación que hizo el senador Troferri. Tiene usted razón. Lo que pasa es que dicen los fiscales que, de alguna manera, todo comenzó como un mensaje para ellos. Así lo interpretan. No, no, yo creo que no es así. En realidad es un control entre poderes. Y siempre digo esto, esa ley que dicen que es para disciplinar fiscales. Entonces, de las 300 causas que llegaron a la legislatura por denuncias contra fiscales y defensores, solamente en 5 casos, 5 fiscales fueron llevados a procesos disciplinarios. ¿Qué son los fiscales? 11 ASAP, el fiscal CERJAL, el fiscal Gonzalo Rodríguez de la zona de Reconquita, el fiscal Mauro Blanco de la zona de Venedo Tuerto y el fiscal ESPELTA. Bueno, María Herminia, ninguno de estos fiscales recibió algún tipo de sanción por investigar la política. De ninguna manera, no es una ley de disciplinamiento. Son casos donde había, por ejemplo, el caso ESPELTA, no darle la prisión preventiva a un delincuente peligroso, en el caso del fiscal Blanco tomar información de un informante que no estaba admitido por la ley, en el caso CERJAL y Ponsasat no hace falta que explique lo que pasó. Bueno, digo, en los hechos, de las 300 causas que se dieron vuelta, solamente en esa zona de Venedo. ¿Dónde está el disciplinamiento? En ningún lugar, yo no lo veo. Por lo menos el trabajo que hacemos nosotros, que hago yo, mirá, ahora tengo que recibir a las 12, María Herminia, un grupo de vecinos que vino acá a las legislaturas a protestar porque se quejan de la actuación de unos fiscales. Ven, vamos a escuchar a los vecinos. Son controles entre poderes que se dan. ¿Se puede mejorar esa ley? Yo creo que sí. Pero en realidad está orientada a que haya un nivel de control entre poderes. Nada más. ¿Y mejorar esa ley cómo sería? ¿Tal vez con algún agregado de otro poder? ¿Cómo la piensa usted? A mí me parece que sí. Porque es una ley que genera, soy consciente de que genera críticas. La ley ha sido planteada su inconstitucionalidad. La Corte dijo que la ley es constitucional, con lo cual definió una postura. Pero creo que como todo el instrumento legislativo puede ser mejorado para que realmente funcione. Ahora, yo le digo por qué esta ley se tiene que hacer, ¿no? Por el caso, yo te hago mi experiencia personal. A los cuatro meses de que empezó el sistema a funcionar en Santa Fe, el nuevo sistema de juicio oral en Santa Fe, de luego cortito, hubo un... En la calle, en la avenida Subiría, una persona fue a robar a un negocio de venta de máquinas de sacar foto, una óptica, entró con un arma, año 2014, le robó a la persona, se fue corriendo del negocio con la escopeta recortada y la máquina de sacar foto a las seis cuadras, lo detiene la policía, o sea que lo detiene Infraganti, huyendo del delito. La fiscal que actuó en ese caso, la fiscal Parodi, en ese momento lo detuvo, le formó causa nueve horas en un delito grave, con uso de arma de fuego, que no es escarcelable, y le dio la libertad. Entonces, después, esta persona que robó, el delincuente, volvió al negocio donde había ido a robar y a pedirle a la persona a la que le había robado que le dé plata porque lo había metido preso por su culpa. En esa época eran 50 pesos, que como si fuera ahora mil pesos, más o menos. Entonces, se fue de nuevo. Yo pedí como senador en aquella época, fue el primer caso, no existía esta ley, que se investigue el desempeño de la fiscal Parodi. Milagros Parodi, de Santa Fe. La fiscal Milagros Parodi le dijo, ¿Quién es usted, senador, para decirme a mí lo que tengo que hacer? Yo soy el Poder Judicial un poco más, soy intocable. Y la causa que yo presenté para que se tome una medida, una advertencia, una amonestación, una suspensión, fue archivada porque funcionaba un sistema de disciplina que evidentemente protegía. Entonces, digo, nosotros como senadores y diputados tenemos que votar los privados de los fiscales y no tenemos ninguna posibilidad de ver cómo se desempeña. Ese fue un caso que a mí me marcó muchísimo porque me dijeron, usted no es quien para preguntar qué hacemos nosotros, pero fueron términos muy despectivos de la fiscal Parodi hacia mí como senador que preguntaba por qué dejó libertad a un delincuente peligroso y no aplicó el código. Y después, a causa, el fiscal general, el fiscal regional que actuó, que era fiscal Arietti, la archivaron. Ni siquiera le dijeron, mire, está mal lo que hizo fiscal, no puede dejar en libertad a una persona que roba con una copeta recortada. Entonces digo, no está mal que haya en un Estado democrático, republicano, en Arminia, control entre poderes. A ver, que haya un equilibrio, que un poder pueda controlar a otro. Ahora, esta ley puede perfeccionarse, coincido perfectamente y en eso yo estoy de acuerdo en que se abra ese debate. Claro, usted sabe que el otro día el doctor Romera, que es el defensor del Senado Traferri, me decía, la ley es la ley, pero académicamente yo creo que debe ser modificada. Lo leí, tu publicación en Twitter, la vi, me pareció un reportaje interesante y coincido, o sea, digo, pero vos pensás que a veces el Poder Judicial puede decirle a la legislatura esta ley que ustedes votaron es inconstitucional, no es válida. Bueno, si nosotros dijéramos que es una intromisión de un acuerdo sobre otro, no, bueno, es un contrapeso. A veces el Poder Legislativo puede destituir un ministro del poder del gobernador o al gobernador mismo, y dirán, es una intromisión, no, es el contrapeso de poderes. Bueno, ¿por qué no puede los fiscales, los defensores y los jueces ser controlados por los representantes del pueblo? Hay que buscar la manera republicana de hacerlo. No es frío. Pero yo creo que es factible. Senador, una última pregunta y tiene que ver ya con la conformación de su partido y cómo quedó, bueno, los posicionamientos después de esta elección, ¿cómo cree que viene este futuro a partir de, bueno, una elección no menor, dos senadores nacionales y cinco diputados entre pro y radicalismo? ¿Cómo viene el radicalismo al cual usted abreva para, en miras, no es cierto, de la construcción futura? No, una manera de miña, creo que el radicalismo se ha reposicionado muchísimo, o sea, la verdad, digamos, ha recibido mucho apoyo de la sociedad en términos de eleccionarios, porque se han, han votado y ganado muchos candidatos, también, además de los senadores y diputados que vos mencionás, en localidades, en pueblos y ciudades, creo que eso es una gran responsabilidad. Y lo que te digo, lo que una vez hablamos en tu programa Meryl Miña hace ya un año, la Unión Cívica Radical tiene una propuesta política para los otros partidos del arco santafesino que no hay el judicialismo, la sigue teniendo, es una invitación a un encuentro para formar un espacio alternativo al gobierno de Omar Perotti y al gobierno de Alberto Fernández, con todo respeto, siendo, obviamente, cuidadoso con los tiempos y las condiciones de cada partido, pero si tenemos una vocación frentista, creemos que entre partidos políticos democráticos es posible la construcción de un espacio común, porque si todos queremos a la provincia, vamos a poner una corriente de la firma. Y bueno, pareciera que el camino empieza a cosechar ese rumbo porque al día siguiente hubo un encuentro de escarpín con al menos uno de los intendentes como Pablo Japping, ¿no? El otro es Jatón. Sí, y tienen que darse muchas charlas de esas, pero bueno, con un objetivo en común, ¿somos capaces de construir entre distintos partidos una misma propuesta? Yo me acuerdo que fui testigo de la formación del Frente Progresista hace 15, 16 años y me acuerdo que Hermes Wiener cuando fue candidato a gobernador logró eso. Digo, la política moderna, la democracia moderna en Chile, en Europa, en Uruguay mismo, se basa en el entendimiento entre distintos partidos políticos. Los partidos políticos no pueden ser barreras para separar, sino que tienen que ser diferentes caminos para llegar a una misma autopista política. Digo, siempre que haya una base común, un acuerdo, un programa, o por lo menos puntos en común, no un frente electoral solamente, sino primeramente un espacio común desde lo político. Senador, muchísimas gracias, que tenga usted buen día. Gracias a vos, Hermín, un beso grande. Hasta luego. El senador Elisandro Enrico con quien empezábamos el programa porque creo que ahora tiene comisión de acuerdo o algo por el estilo y me interesaba charlar sobre estos temas que acabamos de oír. Elisandro Enrico